Se espera que el príncipe Harry y el príncipe William marquen hoy en privado un hito profundamente personal y trágico. El príncipe Harry, de 36 años, y el príncipe William, de 39, probablemente pensarán hoy en su madre, la princesa Diana, que murió en un accidente automovilístico en París hace 24 años. Y pasarán el día separados el uno del otro ya que Harry y su esposa Meghan Markle, de 40 años, ahora están establecidos en los Estados Unidos. Y, dadas las restricciones de viaje que aún existen debido al COVID-19 y la corta edad de sus hijos, es poco probable que lo hagan. Han viajado a través del estanque. Los hermanos no han anunciado planes para conmemorar públicamente el doloroso día que... El año pasado, el príncipe Harry y su esposa Meghan visitaron en silencio la Liga de Asistencia de Aprendizaje Preescolar de Los Ángeles, que brinda aprendizaje temprano gratuito a familias de bajos ingresos en Los Ángeles. Durante su visita conocieron más sobre la organización, compartieron el amor de los niños por la naturaleza, hablaron sobre la importancia de una alimentación saludable y ayudaron a los jóvenes a replantar flores en el jardín del centro. Entre ellos había No Me Olvides, que se sabe que fueron las flores favoritas de la princesa Diana. En 2019, cuando los Sussex todavía vivían en el Reino Unido, una fuente afirmó que William y Harry habían pasado el aniversario de la muerte de su madre repasando sus recuerdos favoritos de la princesa Diana. Una fuente le dijo a las revistas Weekly, hablan de las pequeñas cosas de Diana que los hacían reír, los viajes de esquí y las excursiones a Thorpe, el esfuerzo que hizo en sus cumpleaños... Todo eso. El doloroso aniversario de horas llega después de que los hermanos que ahora viven en dos lados diferentes del Atlántico, se reunieran el 1 de julio en el Palacio de Kensington para honrar el legado de la princesa Diana y marcar lo que habría sido su 60 cumpleaños. Para la ocasión especial, el príncipe Harry viajó desde su casa en Montecito, Santa Bárbara, para develar con el príncipe William una estatua de la difunta princesa de Gales que le encargaron en 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!